¡Está filmando! ¡Reven! ¡Reven, chicos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No entiendo nada de esto. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Pero vamos a llegar. Antes que ellos, seguro. Mira cómo están. Van a desenmarcar y van a recuperar las Malvinas. Con esa dotación. Por supuesto, el guía 200 metros más adelante. Sí, pero estamos bien. Estamos cómodos. Estamos como queremos. Un cisne por allá, que nos hace compañía. Sí, ya está y no lo voy a tragar. Vamos a hacer el equipo, el segundo. De Ollila. Teníamos un programa de televisión. Hola, Cecilia. ¿Cómo estás pasando en el fin del mundo? Muy bien, muy bien. ¿Te gustó el viaje? ¿Ahora? Sí, hasta ahora sí. La verdad, me encantaría dormir un poco más. Bueno, pero viste, es como calavera nochilla. No sabemos. Ya es la segunda experiencia que pasamos. No sabemos que terminamos que romper este día a la boda. O sea, ayer fuimos y relevamos el bar del Burlín y había tío. Y yo creo que vamos por una cámara. Así que bueno, esto es todo del fin del mundo desde el momento. Bueno, saludan a la cámara. Y nos vemos mañana en la estancia Haverton. Corre, espérate. Corre, espérate. Corre, espérate.